Gracias. Gracias a todos vosotros estas jornadas y poder hacer una aportación después de la magnífica intervención de Coldo. En mi intervención quizás vamos a variar un poquito el punto de vista, que no va a ser desde arquitectura o el urbanismo, como ahora nos comentaba Coldo, sino desde el espacio del que yo provengo, que es el Instituto Metrópoli, el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde reflexionamos sobre las agendas urbanas y la acción comunitaria desde el punto de vista de las ciencias sociales, de la ciencia política, de la sociología, de las políticas públicas, siempre en un contexto territorial, en un contexto no abstracto, sino de vinculación de esos elementos a las dinámicas sociales en el territorio. La exposición que he preparado, por si puede ser de interés y puede suscitar algún elemento de diálogo, la he titulado Articular territorios de fraternidad, comunalizar la agenda urbana. La pregunta subyacente a este título es si es posible articular una agenda urbana, una agenda de políticas urbanas orientada a fortalecer las comunidades en el territorio y sus capacidades de acción colectiva para mejorar las condiciones de vida, pero también para mejorar los procesos democráticos, para que esa mejora en las condiciones de vida sea el resultado de una ética de la vinculación, de la comunidad que establece lazos para poder autogenerar procesos de mejora. ¿Hasta qué punto, pues, las políticas urbanas pueden jugar un papel facilitador de eso o con qué limitaciones, con qué condiciones, características, etcétera? Bien, para responder a esta pregunta intentaré hacerlo a partir de tres componentes. El primero, más de diagnóstico. El segundo, de intentar generar algún horizonte de carácter más estratégico, horizontes deseables. Y, en tercer lugar, qué tipo de políticas pueden construir esos escenarios estratégicos. Fijaros, cuando leemos el territorio desde el punto de vista de las brechas sociales que aparecen en el territorio, debemos distinguir tres tipos de brechas. La desigualdad, la segregación y la desvinculación. No son autónomas, están fuertemente interconectadas, pero no son lo mismo. La desigualdad implica asimetrías en la distribución de recursos. La segregación implica la fractura de esas asimetrías en el territorio. Las asimetrías podían plasmarse en el territorio de manera no fracturada. Para entendernos, hablando en un sentido muy coloquial, ricos y pobres en todos los barrios, sabemos que eso no sucede exactamente así. Que las asimetrías y las desigualdades en el territorio se presentan fracturadas. Emerge una cartografía de segregaciones cuando las desigualdades aterrizan. Y la desvinculación implica la debilidad de los lazos, la debilidad de las relaciones donde esas segregaciones se plasman. La segregación y la desvinculación, por lo tanto, son inherentemente territoriales. La desigualdad quizás pueda plantearse más en abstracto, pero fijaros, hoy ya ni eso vale. A veces los economistas nos dicen que si el índice de Gini, que si la distribución de recursos, y nos hablan en abstracto, con números, sin aterrizar esos números en el territorio. Hoy sabemos que la desigualdad no puede capturarse de verdad si no es también desde su propia complejidad. De cómo esas desigualdades se viven en función de la edad, en función del origen, en función de la vinculación con las oportunidades de empleo que existen en el territorio. La edad, fijaros, estas son cifras y algunas que voy a dar en mi presentación que corresponden al ámbito metropolitano de Barcelona, que son las que manejamos y las que hemos podido conocer y generar. La tasa de pobreza infantil, por ejemplo, multiplica por dos la tasa de pobreza de las personas mayores. Fijaros. ¿Por qué? Bueno, porque nuestro estado de bienestar ha desarrollado un sistema de protección social de las personas mayores a través de un sistema público de pensiones importante, pero no tenemos una prestación universal de infancia como tienen todos los estados de bienestar de nuestro entorno. Claro, eso genera una asimetría en las desigualdades sociales entre la infancia y las personas mayores, por ejemplo, enormemente importante. Las segregaciones. Fijaros, este es un mapa del área metropolitana de Barcelona, es decir, del municipio central y de los 36 municipios que conforman la Autoridad Metropolitana de Barcelona. En el Instituto Metrópolis hemos elaborado algo que denominamos el IBU, el Índice de Vulnerabilidad Urbana. ¿Qué quiere decir? Que para cada uno de los 250 barrios aproximadamente del área metropolitana de Barcelona, a partir de informar esos barrios en una dimensión social, en una dimensión residencial, en una dimensión demográfica, etc., obtenemos unos determinados indicadores que cuando los mezclamos nos aparece un índice. Claro, si lo tenemos para todos los barrios, podemos establecer una prelación, es decir, podemos clasificar los barrios en desfiles de vulnerabilidad. Entonces, una medida relativa, no es absoluta, pero sí que podemos establecer en términos relativos qué barrios acumulan más o menos vulnerabilidades. Fijaros, los puntos rojos son los barrios de más alta vulnerabilidad. Los puntos verdes son los barrios de menos vulnerabilidad. Los puntos rojos y los puntos verdes están separados, fundamentalmente, no están mezclados. Fijaros que hay una enorme concentración de puntos verdes, por lo tanto, de zonas sin ningún tipo o con muy poca vulnerabilidad, pues en el centro de Barcelona y hacia un eje que va hacia San Cugat, hacia Bellaterra, etc. En cambio, el 70% de los barrios de alta vulnerabilidad los tenemos concentrados en dos ejes de la metrópoli. En el eje del Besós, en las ciudades de Badalona, Santa Coloma, Sartañola, Ripollet, etc., y aquí en el eje del Llobragat. Por lo tanto, tenemos una concentración territorial muy importante de la vulnerabilidad urbana. Por lo tanto, efectivamente, las fracturas, las segregaciones, cuando las medimos y las cartografiamos en el territorio, aparecen con fuerza. La desvinculación relacional, ¿no? Fijaros, aquí lo que hicimos es cartografiar en el territorio lo que pueden ser tres buenos indicadores de fortaleza comunitaria. La existencia de equipamiento de proximidad, la infraestructura social en el territorio, la presencia de tejido asociativo, es decir, la densidad desde el punto de vista de las entidades y de las asociaciones que actúan en el territorio, y las prácticas de innovación social, ¿no? Es decir, esa capacidad de generar prácticas en el territorio no formalizada, ¿no?, pero que sí implica procesos de mejora en las condiciones de vida, procesos de acceso a recursos, etc. Y aquí vamos desde el cooperativismo a los huertos urbanos, a los grupos de crianza compartida, etc. Fijaros, estos cinco son quintiles de distribución de renta, de menor a mayor renta, ¿no? Y lo que vemos en esta matriz es que la distribución tanto de la infraestructura social como del tejido como de la innovación se da con mucha más presencia en los quintiles de mayor renta que en los quintiles de menor renta, ¿no? Por lo tanto, hay una relación inversamente proporcional entre las capacidades y las rentas. Podríamos pensar como hipótesis que la innovación social o el tejido asociativo nacen a partir de la existencia de vulnerabilidades en el territorio. Bueno, en parte es verdad, pero cuando lo vemos de manera global, vemos que esas prácticas y ese tejido, sobre todo, tiene que ver con la existencia de un capital social, relacional, potente en el territorio en quintiles de rentas medias, incluso medias altas. Bueno, por lo tanto, esos son elementos de descripción, ¿no? Pero para nosotros fundamentales, para saber a qué realidad nos enfrentamos, a partir de qué realidad podemos generar procesos de política pública y de acción colectiva. Claro, yo os decía, las desigualdades, las segregaciones, las desvinculaciones son diferentes, pero están interconectadas. Claro, las podemos cruzar. Es decir, podemos cruzar el eje igualdad-desigualdad con el eje diversidad-segregación. Y, claro, en un extremo, digamos, en el extremo donde se alimentan mutuamente las inequidades y las fracturas en el territorio, pues tendríamos territorios de fragmentación desigual, territorios de exclusión, territorios desiguales con desvinculación, pero efectivamente podemos generar un escenario alternativo de territorios de cohesión, de mixtura igualitaria, ¿no?, donde el bienestar material y los lugares compartidos puedan articularse. De la misma forma que podemos poner en relación una desvinculación relacional baja o alta con una segregación territorial alta o baja. Nuevamente, en el extremo, si queréis, más negativo, ¿no?, tendríamos los territorios más fracturados, ¿no?, aquellos en donde la segregación, la fractura social, se articula con la vulnerabilidad comunitaria, con la debilidad de lazos, o sea, relaciones, etcétera, pero también podemos generar, digamos, un escenario de territorios de fraternidad, ¿no?, donde podamos mejorar, donde podamos generar elementos de diversidad social y de fortaleza comunitaria, ¿no? Por lo tanto, si a partir de ese punto de partida que antes, ¿no?, leíamos de manera, si queréis, muy esquemática, ¿no?, y a partir de esos escenarios de territorios de cohesión y de territorios de fraternidad, ahora ya sí podemos ir con un poquito más de detalle al tercer componente de la intervención, y es qué tipo de políticas públicas pueden construir esos territorios de cohesión y de fraternidad. Estos últimos años hemos trabajado esas agendas urbanas a partir de dos coordenadas de contexto que nos parecen relevantes. La primera es eso que hemos dado a llamar el nuevo municipalismo, ¿no?, es decir, ese giro municipalista que se produce con más o menos intensidad, ¿no?, pero con una cierta presencia, pues, en muchos territorios, ya no solamente del Estado español, sino del conjunto de Europa, a partir de el 2011-2015 hasta hoy, digamos, ¿no?, es decir, cómo lo que fueron las energías sociales, pues, del 15M, ¿no?, de otros movimientos sociales, ¿no?, se plasman en la arena institucional en los gobiernos de proximidad, ¿no?, en el municipalismo, ¿no?, y cómo a partir de ahí van permeando elementos de discurso, de relato, de política pública, etcétera, ¿no? ¿Cómo el municipalismo se orienta a la reconstrucción de derechos básicos y también, y muy importante, a la reconexión entre las instituciones y la ciudadanía, es decir, a generar procesos de innovación democrática, de fortalecer la representación democrática y la conexión entre instituciones y ciudadanía. Eso por la parte del nuevo municipalismo y por la parte de la acción colectiva urbana, es decir, de las capacidades de las comunidades para generar soluciones a los propios problemas ahí detectados, veíamos como tres tipologías, ¿no?, una primera más orientada a la autogestión urbana, ¿no?, es decir, a cómo las infraestructuras físicas en el territorio empiezan a ser gestionadas, ¿no?, en clave comunitaria, una más vinculada a la innovación social, es decir, cómo desde la base se van también articulando experiencias que permiten el acceso a recursos básicos, ¿no?, bueno, aquí veis una cooperativa de energía sostenible, Soma Energía no deja de ser una cooperativa que genera y distribuye energía sostenible en los barrios, o una experiencia de huerto urbano, de alimentación sostenible urbana, o las dinámicas del apoyo mutuo que surgen con mucha fuerza en la pandemia. Fijaros, en el IGOP lanzamos una propuesta de investigación participativa, pues, nada, a los 15 días de la pandemia, orientada a cartografiar en un mapa colaborativo todas las experiencias de redes de apoyo mutuo, de redes de solidaridad comunitaria que se generaran en el territorio. La lanzamos en plataforma abierta, en Internet, ¿no? En pocas semanas llegamos a las 3.000 experiencias, que ahora están más o menos analizadas y sistematizadas, ¿no? Es decir, que, por lo tanto, emerge esa dinámica de apoyo mutuo que pasada la pandemia, y ahí ese es un tema que ahora también estamos investigando, ¿no?, hasta qué punto eso ha sido efímero, eso ha sido de choque, ¿no?, o eso ha generado también algunas dinámicas de creación de nuevas subjetividades, de nuevas comunidades, ¿no?, y por lo tanto de un carácter un poquito más estable, estructural, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso queda ahí, ¿no? Ahora sencillamente constatar, ¿no?, que esas dinámicas de autogestión, de innovación, de apoyo mutuo han ido apareciendo y se han ido expresando en el territorio con más o menos intensidad, pero en cualquier caso, ¿no?, configuran una realidad emergente. Bueno, a partir de ahí, en la intersección entre los elementos institucionales y los elementos de acción colectiva, es posible generar esa agenda urbana, esa agenda de políticas públicas para seguir fortaleciendo comunidades de acción colectiva. Fijaros, la literatura, desde la geografía urbana, la sociología, la ciencia política urbana, nos ayuda con algunas reflexiones muy sólidas, algunas que tienen años, otras más recientes, pero muy sólidas, ¿no? En tres ejes, el eje de las transiciones ecosociales, el eje de las infraestructuras comunitarias y el eje de los espacios comunes, ¿no? Fijaros que serían tres ejes donde plasmar esas políticas facilitadoras de la acción comunitaria. El eje de las transiciones ecosociales es un eje de carácter más temático, ¿no? Es decir, cómo esa acción comunitaria puede desarrollarse en la vivienda, en la energía, en la alimentación sostenible, en la movilidad, es decir, ejes de carácter más temático, ¿no? Ahí, antes salía la referencia también, ¿no? Tenemos el derecho a la ciudad, de Henry Lefebvre, ¿no? Del 68 ya, con más de 50 años, ¿no? Donde, por lo tanto, la construcción de ciudadanía, ¿no? Se propone ahí, no debe considerarse como un monopolio de los estados, etcétera, sino que debe tener también una dimensión de proximidad urbana muy importante, ¿no? O lo que después de David Harvey, ¿no? A principios de los 2000, reinterpreta, ¿no? En su libro Espacios de esperanza o Ciudades rebeldes, etcétera, ¿no? En el eje de las infraestructuras sociales citamos Kleinberg, porque seguramente es como, ¿no? La aportación hoy de referencia más sólida, ¿no? De cómo generar esos procesos de reconversión de los equipamientos de proximidad en infraestructuras sociales, en infraestructuras comunitarias, ¿no? Donde se favorezcan procesos de construcción relacional. Y después el eje de los espacios comunes, ¿no? No hablamos solamente de vectores temáticos y de infraestructuras físicas, sino también de calles y de plazas, ¿no? De esos espacios urbanos abiertos a la ciudadanía, ¿no? Aquí seguramente la aportación, digamos, más histórica es la de Jane Jacobs, ¿no? La activista de Nueva York, que ya en pleno siglo XX, ¿no? Se enfrenta a las concepciones más top-down, más jerárquicas, ¿no? Y más descomunitarizadoras de la ciudad. O el libro, que no sé si lo conocéis, pero es una maravilla, ¿no? De Janet Sadiq Khan, Luchar por la calle, ¿no? Que es la traducción del Street Fight, de su experiencia, ¿no? A partir de generar espacios comunes, ni más ni menos que en Nueva York, ¿no? Y, por lo tanto, de ir, bueno, humanizando la ciudad, ¿no? A partir de lo que podría ser la gramática de Jane Jacobs, ¿no? Bueno, en esos tres ejes hemos ido trabajando en lo que podría ser, ¿no? Un decálogo de articulación público-comunitaria, ¿no? Es decir, un decálogo mucho más concreto de experiencias. Que ya han existido o existen, ¿no? Por lo tanto, no hablamos en abstracto, ¿no? Sino que hablamos de prácticas concretas, ¿no? Que todas ellas pueden inscribirse, ¿no? En una lógica de colaboración público-comunitaria orientada a fortalecer comunidades y capacidades de acción colectiva, ¿no? Que pueden hacer aportaciones. Serían ejemplos, ¿no? Pero que tienen el valor de existir, ¿no? Y, por lo tanto, de poder ser también espacios de aprendizajes cruzados, ¿no? De análisis de potencialidades y de límites, ¿no? En el eje de las transiciones ecosociales, en transición energética, las comunidades energéticas locales, en derecho a la vivienda, las viviendas cooperativas, ¿no? En Barcelona, en este momento, existen 30 promociones de vivienda cooperativa en marcha o ya finalizadas, ¿no? Que tienen una... Que tienen... Quizás lo más importante no es lo cuantitativo, ¿no? No generan miles de viviendas. Generan algunos centenares de viviendas. Pero cualitativamente es muy importante. Por lo que implica una concepción de la vivienda vinculada a la gestión comunitaria, por lo que implica una implantación territorial de la vivienda en barrios vulnerables, que no gentrifica, ¿no? Sino que dinamiza, desde el punto de vista social y comunitario, el tejido de esos barrios, ¿no? Tanto algo cualitativamente importante, ¿no? La economía social y solidaria, ¿no? Los ateneos cooperativos, las comunidades urbanas. Este es un programa, ¿no? Que existe en Cataluña, pensado para que las iniciativas de economía social y solidaria se articulen, tanto desde el punto de vista sectorial, por lo tanto, cadenas intercooperativas, en alimentación, en consumo, en energía, en otros temas, pero también se articulen en el territorio, ¿no? Entonces, cada comunalidad urbana es un territorio que se plantea cómo articular sus experiencias de economía social y solidaria, ¿no? Lo de comunalidad es esa traducción, no sé si muy exitosa o no, del communing, inglés, ¿no? De entender que la comunidad es una realidad demográfica, pero el communing es la acción, es el proceso, ¿no? De esa comunidad que se articula en torno a un objetivo, ¿no? El eje de las infraestructuras comunitarias. Bueno, pues aquí tenemos todo el tema de cómo ir reconvirtiendo, reconfigurando, ¿no? Nuestras redes de infraestructura de proximidad en bienes comunes, ¿no? La gestión comunitaria de equipamientos. Bueno, en Barcelona tenemos ahora una red de 56 centros cívicos y de barrios que están ya gestionados en clave comunitaria, ¿no? Que no están gestionados directamente por el municipio, que no hay externalización en su gestión, sino que las redes comunitarias vinculadas al territorio gestionan directamente esos equipamientos. O el patrimonio ciudadano autogestionado, es decir, la cesión de grandes infraestructuras físicas a las redes vecinales para que sean autogestionadas a partir de determinados proyectos acordados. Tanto aquí no hay la gestión comunitaria de un equipamiento municipal, sino la cesión de ese equipamiento a un proyecto de autogestión vecinal o el centro de vida o los centros de vida comunitaria, ¿no? Que, bueno, aquí Oscar Rebollo, digamos, ¿no? Que viene esta tarde, ha sido como el conceptualizador, ¿no? Y el arquitecto de esos nuevos centros, ¿no? Para que los grandes servicios públicos del estado de bienestar, educativos, sanitarios, de cuidados, etcétera, en la proximidad, ¿no? No tengan redes paralelas y fracturadas, sino que puedan confluir, digamos, ¿no? En un espacio común, en un espacio compartido que permita desarrollar una mirada comunitaria a partir de la prestación de servicios sociales, sanitarios, educativos, culturales en el territorio, ¿no? Y, finalmente, el eje de los espacios comunes, barrios sostenibles, el ejemplo de las supermanzanas urbanas en Barcelona, ¿no? Donde grandes espacios, ¿no? Generan nuevas calles y nuevas plazas para la convivencia y donde el uso para movilidades motorizadas, pues, pasa a estar prohibido, ¿no? Los territorios de cuidados, ¿no? El Vilaveína es un programa donde todos los servicios de cuidados, ¿no? Se articulan en territorios, ¿no? De escala humana y la generación de esos cuidados se produce de forma compartida, ¿no? Con colaboraciones entre lo comunitario y lo público o en los entornos educativos. El programa de protección de escuelas, por ejemplo, es un programa enormemente interesante que hace que los entornos de las escuelas de la ciudad queden protegidos desde el punto de vista de los usos sociales, de los usos comunitarios, y, por lo tanto, sean entornos de salud, entornos de seguridad, ¿no? Entornos también donde desaparecen los coches y los usos que puedan ser más agresivos para las familias, para los chavales, para las comunidades escolares, ¿no? Bueno, fijaros que hay una base hay un abanico, ¿no? Hay un abanico, hay un elenco importante estructurado en esos tres ejes. Estos pueden ser algunos ejemplos, puede haber muchos otros, ¿eh? Algunos pueden ser más potentes, otros menos, pero creo que es importante, ¿no? Entender que sí puede existir este tipo de agenda. Bueno, ahí hay como tres imágenes. A veces una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Esta es una cooperativa de vivienda, SIRERES, en un barrio vulnerable de Barcelona, Roquetas, ¿no? Donde los procesos de fortalecimiento comunitario son enormemente importantes. Este escamballó, precisamente, un ejemplo de cesión, ¿no? De un antiguo recinto industrial muy importante, 13.500 metros cuadrados, que el ayuntamiento cede a las redes comunitarias para generar, sobre todo, procesos de vinculación de economía social y solidaria. Y esta es una supermanzana urbana de Barcelona, ¿no? Donde han desaparecido los coches. Y ahora los niños, las niñas, ¿no? Patinan, juegan y andan, ¿no? De manera sostenible, saludable, es decir, formas más colectivas y saludables de vivir la ciudad. Bueno, y hasta ahí un poquito mi aportación. Es que ricas, ven. Gracias. Gracias por ver el video.